Papi, no, la mami está enferma, papachito, y hace mucho frío allá afuera, mi amor. ¿Quieres ir con tu abuela? ¿Quieres ir con tu abuela? ¿Sí? ¿Quieres ir? Ay, papi, no tengo flojera de pararme, mi vida. ¿Qué? ¿Estás enojado? ¿Está enojado mi bebé? ¿Quieres ir con tu abuela? ¿Quieres ir con tu abuela? Llévate tu pelota, pues. Ve, ve, pero llévate tu pelota. Vamos, te abro. ¿No te vas a llevar tu pelota? ¿No te vas a llevar tu pelota? Ahora, como hace frío, no tengo mis chanclitas, sí, no tengo mis pantuflas. Vamos, pues. ¿Te vas de tu abuela? Llévate tu pelota, pues. Eso. Llévala, llévala. Si no, ¿con qué vas a jugar? Lleva tu pelota. Ahora, como hace todo. Adiós, pues. Ya, pelu gallo. Ya se fue mi hijo, es bien independiente. Un pedacito. Y al rato viene y está llorando que quiere entrar. Y le digo que ya no vive aquí. Y... Un pedacito.